¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Epsilon en Minecraft El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Estuvimos remodelando, bueno, amueblando un poquito la casa Ahorita ya la tengo remodelada, vean, ya le puse como que ahí un pequeño tejado Que se ve bien, ya uní las dos casas y dejé esta parte de en medio como si fuera una especie de... De jardín, hola señor, ¿qué hace en mi casa? Nico, el pescador, ok ¿Y usted quién es? Rosana, la guardia Bueno, no sé qué hacen en mi casa, pero ya uní con esta habitación Siento que no corro si no tengo mi armadura Ya me acostumbré a la velocidad extra y si no tengo mi armadura puesta siento como que no estoy corriendo La habitación sigue tal... ¿Alguien está en mi cama? Renata, otra vez tú Sinvergüenza esta, ni siquiera... Ya el solo hecho de que esté en mi cama a estas horas de la noche ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Hay algo por allá Hay algo golpeando las puertas ¿Qué es? No lo sé Creo que debería salir a investigar Y a limpiar un poquito la zona Porque no queremos que maten a gente inocente Y menos a la gente que vive cerca de mi casa, ¿no? ¡Muere tú! Black Plague, ¿a qué se refería con eso de Black Plague? ¡Oh, creo que es esto! ¡Oh! Si te muerde, te envenena Si te muerde... Escucho un ave por aquí Esta sí me la chucho de un... De un solo espadazo Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Salieron como momias Se dieron cuenta Mira, son como momias ¿En serio que lo son? Son una especie de momias locas Esta es roca, significa que aguanta más Vienen estos chiquitos Estos chiquitos no sé qué caramba sean Pero también deben estar muertos Uy, mira Mira nomás Los mata si aparece esta cosa que no sé qué es ¡Oh! ¡Me secuestran! ¡Oh, qué buena caída! Bueno, igual no me afectó demasiado Pero de que estuvo feo ¿Qué sonó ahí? ¡Sonó muy feo eso! ¿Están haciendo ruidos feos? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Están entrando a la casa! ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, a ver Espérense, espérense, espérense Por aquí no pueden entrar Tengo que proteger mi propia casa No puedo permitir que entren a mi propia casa ¡Muere! ¡Muere! ¡Mueran todos, 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 todos! Eso, se apaga, se apaga Híjole, ese fuego no lo puedo apagar ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si ese fuego se... Consume la casa A valer gorro todo Tenemos que apagarlo Bien, ya, apagado Tengo que proteger mi casa Tengo que protegerla Ah, como... Es que se escucha que están rompiendo puertas Estos tienen la intención de acabar con la humanidad, eh En serio, créanme que tienen la intención de... De acabar... De una vez Con toda la humanidad Ahí está, me lo reviento desde acá ¿Qué hubo, eh? ¿Qué hubo? Pensaron que estaban solos los adeanos, ¿no? No manches Esa sí la incendió todita Bien, acabo de salvar aquí a la guardia Renata De una muerte inminente Mi esposa ¿Dónde está mi futura esposa? Por favor, díganme que aquí está Ahí está, bien Está enojada O está triste No sé qué No sé cuál de las dos Pero algo le pasa Muerto, bien Pájaro que me quería secuestrar Tú te mueres Tú te mueres Estoy dándome cuenta que no le hacen daño a los aldeanos O por lo menos a los guardias, ¿no? ¿O sí? Pues tienen un guardia atrás Y están como que baboseando Y no hacen nada Tú muérete también ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Usted? ¿Usted muera? Eso, eso, eso Uy, este fuego Sí me hace un poquito de daño, ¿eh? Se hace algo de dañito Pero nada Nada que no pueda solucionar con mi armadura Bien, todo bien hasta aquí Todo bien hasta aquí El fuego no consume las casas Eso es bueno Eso es muy, muy bueno Este demonio chiquito se muere Viene otro por ahí Viene otro por acá Bien Primero hay que limpiar la zona Primero hay que limpiar la zona Antes de hacer lo que sea Que teníamos que hacer en el capítulo de hoy Hay que limpiar la zona Primero que todo Esta cosa me envenenó Me lleva Y viene otro chiquito Míralos Chaparritos Chaparritos asesinos por todos lados Ya son todos, creo Son todos, creo Este se muere con la luz del día Bien Todos muertos Necesito comida Aquí tengo algo de comida Que me viene muy, muy bien Me viene muy, pero muy bien Muy, pero muy bien Perfecto Uf Pues costó lo suyo Costó lo suyo Pero pudimos defender A la gente De este territorio ¿Qué hace este pájaro aquí? ¿A quién quiere secuestrar? No sé Mira, aquí hay otro chiquito Muérete Tengo que poner las puertas En donde falta Faltan algunas puertas Tengo hambre Mmm, tamano Estos monos Y sus hechizos Mmm Tengo aquí una puerta La vamos a poner aquí Y las flechas No las sueltes, eh Las flechas No se te ocurra Volverlas a soltar Porque Si no te mueres Sin las flechas No soy Nada Mira Rompieron también Esta puerta Los desgraciados Ahí va otra Rompieron esta De hecho creo que Esta ni puerta tenía Para terminarla de fregar Para terminarla de fregar Esta ni puerta tenía Bueno, como sea Ahora sí creo que ya despejé la zona Ya estamos todos bien Tengo flechas, claro Zona despejada Bien Puedo entrar a mi casa Y seguirles mostrando Segundo piso Ya lo vieron El piso de abajo Ya lo vieron Y uní la casa con esta Y con esta que está acá Que les faltan muebles Pero Ahorita no las voy a mueblar Porque esto se va a convertir En un salón de fiestas Porque si Así como lo están escuchando Hoy es el día Hoy es el día En que Epsilon Se va a casar Con la dichosa La suertuda De Bulma Digo, no sé cuánto tiempo Le dure el gusto Puede que la maten hoy O mañana De hecho la güera Que estaba aquí Ya quién sabe dónde está ¿Qué le pasó? ¿Se perdió? A ver, está Bulma Falta una chica Falta una chica rubia ahí Que yo estaba como que Terapiándola Estaba trabajando con ella Para Para ver si la convencía Y resulta que no Ya desapareció ¿Saben qué? Eso solamente es una señal De que sí Ya me tengo que casar Definitivamente Antes de que la maten Tengo que tener Uno o dos hijos Antes de que la maten Porque la rubia Ya desapareció Ya no la vio Por ningún lado Yo la quería invitar A la boda Para que tuviera celos Y la fregada Pero Creo que ya no se pudo Ella murió ¿Por qué? Porque no me hizo caso Yo le dije que se quedara En mi casa Eh, no quiso hacerlo No se quiso quedar en mi casa Pues allá ella Se la cargó el payaso Por culpa De su Negligencia Así es Me abandonó Pues se la llevó Se la llevó el cangrejo Ahora No, en serio La sigo buscando Tengo la esperanza De que siga con vida Pero Pero ya comienzo A perderla A ver Aquí ¿Quién vive? Hola No No está aquí De hecho Aquí es donde vivía Bulma, ¿no? Esta es la casa En la que vivía Bulma Y ya no están Me acaban de diezmar A la gente De la aldea Qué triste Justo cuando había Construido esta especie De fortaleza Y todo valió calabaza Oiga señora guardia ¿Para qué está? Digo ¿Qué no se supone Que usted tenía que cuidar A todos? No le digo Me da permiso Por favor Quiero abrir la puerta Gracias Gracias Tengo que regresar A la casa Porque necesitamos Craftear un anillo Y aparte Tengo que traerme A los invitados De la boda ¿Quiénes son Los invitados De la boda Epsilon? Ah bueno Pues los invitados De la boda Resultan ser Eh Hay un problema Aquí Y es que siento Que el audio No se está grabando Chido A ver déjenme ver Bueno la verdad No sé qué pasó El audio No se está grabando Tan fuerte Como debería estarse Grabando Eh No sé quién le bajó Yo no le bajé Yo no le bajé Pero quién sabe quién le bajé Vámonos a la casa Ahorita eso Lo voy a solucionar En la En la edición ¿Cómo le vas a hacer? No sé Tengo que solucionarlo En la edición Pero no sé por qué No sé por qué se le bajó El volumen Ahorita En este punto Lo que yo voy a necesitar Es sacar un mineral Que hasta ahorita No había necesitado Es este de aquí Tengo que guardar Todo esto Que ya no me sirve Para nada Material 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 No de la piedra De hecho esa sí me la llevo ¿Qué más tengo? Cosas que no sirven Para nada Nada más ando cargando A lo menso Dejamos la carne podrida Los huesos también Las plumas ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Esto Esto va por acá Bien Tengo que guardar ya todo esto Porque el inventario Se me llena demasiado rápido Es exageradamente rápido La velocidad A la que se me llena el inventario Pero bueno Tenemos el oro rosa Ahora Con el oro rosa Nada más se pueden craftear Anillos de compromiso Anillo de boda Ok Este es el anillo de compromiso Este es el anillo de boda Anillo de compromiso Bloque de oro rosa No yo para qué quiero un bloque de oro Anillo de compromiso De oro rosa Todos estos son anillos de compromiso Ok Quiero suponer que Este Es para comprometerme Nada más Y este Es para cuando ya me quiera casar Quiero pensar que así es la situación Entonces vamos a poner este anillo por acá Digo ese Es el Ese diamante por acá Lo ponemos aquí Y tenemos anillo de compromiso Ahora Ponemos esto por este lado Y se convierte En el anillo de boda Ya sin Con esto ya no necesito más O qué más se puede craftear ¿Qué es esto? Anillo de compromiso De oro rosa Estrella de diamante ¿Y esta cómo se hace? ¿Diamante? Esto no es Perdóname Pero esto no es un diamante Óyeme 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 Perdóname Pero esto Diamante en polvo Qué caramba Eso no es diamante Me están mintiendo Por completo Eso Se ve todo Cris Será un diamante blanco Probablemente Quién sabe Quién sabe Pero tenemos que llevarnos A los invitados Para la boda El lugar tiene que estar lleno De invitados Así es Y los invitados de la boda Va a ser todo El ejército De bloquecitos El único problema Es que me los tengo que llevar a pie Porque ya saben Que si yo me teletransporto Ellos se quedan Entonces Esto se tiene que hacer a pie Forzosamente Voy a dejar esto Y me voy a llevar algo de comer Qué tengo para tragar Creo que tengo esto Estos pasteles Esto Qué más tengo para comer Tengo esto Pues sí Ya con eso la hago Primero los pasteles estos Primero los pasteles estos Y ya Vamos a llevarnos A los invitados Para la boda Digo A lo mejor hasta uno de ellos Va a oficiar la boda Quién sabe Nunca se sabe Y mira Ya lo ya se están matando Me lleva ¿Por qué siempre? Siempre se están matando Cuando bajamos a la zona No puedo creerlo Tienen que empezar A hacerse más inteligentes Los iré contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ok Ok Vamos completos Vamos completos Por cierto El plan era Cambiarle su armadura A los que tienen armadura de piedra Ponerles armadura de hierro Porque la verdad Se están quedando muy atrás De hecho hasta los de obsidiana Se están quedando muy atrás Porque su armadura No les da velocidad Si les da mucha resistencia Pero no les da nada de velocidad Entonces los bloquecitos más rápidos Les ganan la experiencia Y eso provoca que los otros Se queden muy pero muy abajo Muy pero que muy abajo Y eso nunca es bueno ¿Qué atributo me dio el pastel? Creo que nada Nada me dio de atributo Vamos corriendo Invitados de la boda Invitados de la boda ¿Quién va a oficiar la boda? Epsilon Seguramente clorofilo Digo es de mi confianza De mi entera confianza Así que Probablemente será él Quien oficie La boda ¿Tiene permiso? ¿Tiene permiso? ¿Sí? ¿Tiene permiso de los dioses Epsilianos Para oficiar Bodas Ehm Y un montón de cosas más Tiene permiso Para ser Escucho el sonido De algo grande Ok Es que hay lava Es que hay lava Por aquí Y la lava De la lava salen los demonios Ahorita no me voy a enfrentar A ellos Lo siento amigos Yo lo haría Créanmelo Pero Llevo prisa Porque el día de hoy Me caso Y no tengo chance De estarme entreteniendo Con ustedes Lo siento Yo sé que ahí vienen Atrás de mí Que vienen persiguiéndome Si quieren venir a la boda Están invitados Pero les advierto Matan a alguien Y me los reviento Y ni siquiera se les ocurra Matar a la novia Porque si matan a la novia Uy 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 No sé de qué sería capaz No sé qué les haría Si se les ocurriera Matar a la novia El día que la maten Porque digo Algún día la van a tener Que matar seguramente Con la suerte que yo tengo Seguramente algún día caerá Y la verdad Ni siquiera se me ocurre Qué sería capaz de hacerle Al que se le ocurra matar A mi esposa Mira un bloquecito ¿Quieres unirte al grupo amigo? ¡Come! ¡Come y traga eso! Ya Se unió al grupo Un nuevo bloquecito Sin armadura ni nada Probablemente morirá ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero nosotros ¿A dónde voy? Ahí está la casa ¿Y la boda? ¿Y la boda? ¿Dónde está? Perdí el rastro Bueno, creo que es por acá De hecho creo que voy En sentido contrario No puedo creerlo Voy a llegar tarde A mi boda ¿Qué caramba se está... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ok, ustedes disparan bombas ¿No? Bien Muerto ¿Alguien necesita comer? Tú Trágale eso Tú Trágale Bien Creo que ya ¿No? Vámonos Vámonos que llegamos tarde A la boda Óyeme Esas cosas sí disparan ¿Y tú disparas? No Vámonos ¿Disparaban como especie de bombas? No sé Últimamente han estado apareciendo enemigos muy chonchos Han estado apareciendo enemigos muy poderosos Eso es bueno Le van subiendo el nivel al juego Eso es muy bueno Muérete Cabrita esta Porque se anda atravesando en mi camino Si va viendo que voy llegando tarde A Mi boda ¿Qué es eso? ¿Qué caramba es eso? No sé Pero se ve peligroso No sé que sea Pero se ve Muy pero que muy peligroso Voy a tratar de dar un flechazo desde aquí Para ver qué tan poderoso es No se muere Se murió No pues no era tan fuerte Pensé que era más poderoso Mira Un tigresote ¿Y tú a qué vienes? Muérete En este punto no tengo paciencia para nadie El que se me atraviese se va a morir Ya se me hizo de noche Y no he llegado a mi boda Y esta cosa que maté Que estaba flotando Ni siquiera me dropeó nada Allá abajo hay unos de estos Como troles No sé cómo se llaman Mira Ahí hay otro Qué raro Están apareciendo cosas extrañas Les digo que están apareciendo últimamente enemigos No es poderoso Porque lo maté de dos flechazos Pero es raro ¿No? Eso sí Es raro Poderoso no Pero raro sí ¿Muerto? Sí mira Se teletransportó un bloquecito Pero no le alcanzó a ser chido ¿Qué? ¿Tú a qué vienes? Muere Bien ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Vienen hombres lobo? Mi espada no les hace mucho daño Pero la de ellos sí Porque es de hierro La mía no les hace mucho daño Que digamos Pero ¡Ey! ¡Sóltame carajo! Bien Bien Me salvé Me salvé ¡Ey tú! Muere Suénenselo Suénenselo entre todos ¿Por qué tiemblo? Me dio como Parkinson O algo así Una espada de hierro ¿De quién es esa espada? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Bien Diez Bien Tenemos una espada de hierro de repuesto ¡Muere! ¡Bien! ¡Bien! ¿El chiquito no lo matan? No No lo alcanzaron a matar ¡Qué bueno! ¿Qué hay por allá? Nada interesante Nada interesante Caballos y cebras Bien Más de lo de siempre De hecho este camino ya estamos en una ruta conocida Así que me falta nada para llegar a la aldea ¡Uf! ¡Por fin! ¡Qué largo viaje me aventé! Creo que todo el capítulo se fue nada más en el puro viaje hacia la aldea Todo porque estos bloquecitos no se teletransportan conmigo Si lo hicieran Sería otra historia muy diferente O si los pudiera guardar Igual pude haberlos guardado a cada uno en florecita Pero Pero no Pero no, pobres Pobres, necesitan salir a respirar de vez en cuando Tenerlos Prisioneros Se me hace tan triste ¡Uy! ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Salen de la nada, hombre ¿Qué pasó? No asusten, caray No asusten Esta lechita Digo, esta sopita Me la voy a hacer Que más bien parece como helado Dice ahí que sopa de no sé qué ¿Para la sopa? No, pues ¿Quién sabe? Pero ya me la comí Ya me la comí Espero que mi esposa siga ahí Por favor ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No los mates! Mira, carbón Y tú te estás muriendo Vamos a recuperarte de la salud ¿Tú también? ¿Tú también? Híjole, falta uno de diamante Falta... No, no es cierto Aquí está Nada más que está chiquito Por eso Por eso no lo veo Pero sí, ahí está Parece que están todos conmigo Bien Bien Parece que todo hasta aquí Muy bien La puerta está abierta ¿Quién dejó la puerta abierta? ¿Quién carambas dejó? Se me traba Se me traba ¡Uf! Llegamos todos ¡Excelente! Siéntese, siéntese, siéntese Siéntese, siéntese Aquí, siéntese ¿Te senté o no te senté? Sí Tú siéntate Tú siéntate Y tú siéntate Todos sentados Todos sentados Muy bien Voy por Clorofilo Mi esposa, mi esposa, mi esposa Tengo que ver que esté bien Sí, aquí está viendo por la ventana Seguramente esperándome De hecho no hay ventana Pero seguramente estaba esperándome El día en que yo llegara Renata, la guardia, dice ¡Ey! ¡Qué alegría verte! ¡Que no, Renata! Ya te dije que no ¿Tú eres mío? Sí, es mío ¿Y qué hace aquí? Ven para acá A ti no te senté seguramente, ¿verdad? Ven Ven aquí Y siéntate Exacto Exacto Yo voy por Clorofilo Y por Cubix Que son los únicos que faltan de... ¡Wow! ¿Qué es eso? Oye, aquí hay cosas buenas No sé qué sea eso Pero es blanco Parece un Pokémon legendario Parece algo muy interesante ¡Uy! Ya sabía Ya sabía que algo como eso iba a pasar Ya lo sabía ¡Muere! ¡Muere! Siento como que me cogí Pero creo que me hundí en el piso O algo así ¿Tú qué? ¿También te mueres? También te mueres Esos monos no conviene pegarles de cerca Porque... No sé qué les pasa A ver este dinosaurio blanco Se ve interesante Y no le puedo pegar No, si le pego Logro desbloqueado The Beast Shield Bueno, bueno Conseguimos más cosas Al parecer Todo está bien por aquí Digo, yo venía por Clorofilo Y por Cubix Pero aprovechando Que nos estamos encontrando A unos cuantos fulanos De este lado Y que me están dando experiencia Vamos a traerlos Tú vienes Tú vienes Eso Nos largamos Y se acabó Y nos largamos Falta invitar a la gente del pueblo Todavía falta invitar a la gente de la aldea Cubix Habrán paso que los generales están llegando Aquí está Cubix Aquí está el general Clorofilo Él se va a ir a dormir conmigo Porque es mi padrino de bodas Aparte de que va a oficiar la boda Es mi padrino Ey ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ustedes qué hacen aquí? No los invité a ustedes a mi boda, eh Dice que no puedo dormirme Porque hay monstruos cerca ¿Será que están en el techo, no? Deben estar sobre el techo Y por eso no me dejan A ver Voy a darles la vuelta A ver si están por aquí Ah, mira Es que aquí están Son zombies Son zombies Y una chica que está enamorada de mí Seguramente Muere No era aldeana, eh No vayan a pensar que ella era una aldeana No era una especie de zombie Ya la habían infectado Tómela Qué trancazo le metió Clorofilo Ándale por andarse metiendo conmigo, eh Por andarse metiendo conmigo Ahora sí, Clorofilo Vente con tu... Conmigo Eres mi padrino de bodas Nos dormimos Y nos vemos en la mañana En la boda El día de la boda Ha llegado El día ¿Qué pasó? Muerte, pájaro Le rebotó la flecha ¿Vieron? Dice ¡Ay, das miedo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy me caso? Si estoy bien guapo ¿Qué te pasa? ¿Cómo que hoy miedo? Si estoy bien guapo Ahora tú Te vas a casar Digo, tú no te vas a casar conmigo Pero estás invitada a la boda Tú también, sígueme Los guardias ¿No les puedo decir que me sigan? Dice ¿Qué tal andas? A ver, sígueme Y sígueme No, sí les puedo decir que me sigan Yo pensaba que no Pero creo que les pago con oro rosa, eh Les puedo decir que me sigan Y... Les pago con oro rosa Creo que ese es el trato Vénganse Todos pa' acá Todos pa' acá Eso Tú Quédate aquí Este... Tú Eh... Puedes irte Digo, ellos tienen que estar dando sus rondines Para proteger a la gente Si no ¿Qué será de nosotros? Puedes irte Eh... Y tú Bulma A ti Te voy a dar lo más especial De lo más especial No, espérate Este todavía no Primero es el de compromiso Ante los ojos de todos ustedes Señores Damas y caballeros Gracias Por acompañarme En este día tan especial Señora Bueno, te vaya a defender la puerta Pues Bulma Me harías el grandísimo honor Primero vamos a contagiarla, ¿no? Del amor Avaricioso Estrechar manos Dice Hola, qué buen agarre Coquetearle Dice Oh, Dios Vamos a darle un abrazo Y dice Cuánto tiempo sin verte Y vamos a darle un besito Dice Mmm... Sabe tratar de... Sabe a tarta de calabaza Yo no he comido tarta de calabaza Pero bueno Un regalito Ahí le va Regalo para Bulma Me harías el honor de casarte conmigo, Bulma Dice Pero el anillo es real, ¿verdad? Claro que sí Claro que sí A ver Avaricioso Satisfecho Dice Comprometido contigo Bien Bien Ella está feliz Miren lo que dijo ¿Qué dijo? Dice Esto es real Es decir Este momento No El anillo Pero el anillo es real, ¿verdad? Todo es real, Bulma Ya sé que eres bien interesada Pero sí Todo es completamente real Señor Clorofilo Venga, por favor Usted va a oficiar la boda Híjole, no cabe Me lleva Esto es el colmo de los colmos Que el señor cura No cupiera A ver Así, ¿no? Para mejor Para mejor vamos a ponerlo aquí Lo voy a poner justo aquí Se sienta Le recuperamos su salud A Clorofilo Bien Ahí está Ahora sí Bulma, ven para acá Que aquí nos van a casar En esta capellita Sí, en esta capellita Nos van a casar Ahora Tengo que darle aquí interactuar Establecer hogar Mira, como ya estamos comprometidos Ya le aparece hasta el inventario Y le puedo poner una armadura Lo que no sé Y creo que no No se le puede dar arma De eso no estoy seguro Pero bueno Vamos a casarnos Bulma, pásate Sígueme, Bulma ¿Por qué no me sigues? Le estoy diciendo que me siga Y no quiere venir, Clorofilo ¿Por qué? ¿Será que ya se arrepintió? Tal vez ¿Será tal vez que Bulma Se ha arrepentido? ¿Quién sabe? A ver, voy a acercarme un poco más Hacia acá A ver si entra No, no viene ¿Y Bulma? ¿Ahora dónde se fue? ¡Bulma! Aquí está ¿Por qué se me pierde? Creo que se está arrepintiendo O algo por el estilo Pásate, Bulma Eso, eso Ya, ya entró Aquí quédate Quédate aquí Ahora sí Por el poder Que a Clorofilo Le han otorgado Los dioses epsilianos Nos declara A Bulma y a mí Marido Y mujer ¡Bien! Gracias, Clorofilo Eres grande Eres grande, Cloro Hola, mi amor ¿Me das un beso? Un besote, dice No te cambiaría por nada en el mundo Qué bueno Espero que sigas pensando eso Mañana En la mañana Oiga, usted que no me tiene que dar un regalo Me acabo de casar Interactuar Estrechar manos Se supone que debería de darme un regalo ¿Por qué no me da? Nadie de ellos me da regalo Hola Estrechar manos Tu saludo me demuestra que tienes mucho poder Sí Pero ya me casé Así que te amuelas Como ya me casé Eh, Bulma Sígueme Sígueme A ver ¿Cómo le pongo? Sígueme Ahora sí Tengo que ponerle una armadura A Bulma El asunto es cómo se la pongo Bueno, sí sé cómo se la pongo Pero cómo la crafteo ahorita Si no tengo conmigo Bueno, tengo esta Y es más o menos fuerte Aunque yo preferiría darle una de diamante Pero Creo que con esta Está bien Mira Ahí va Ahí va Tiene un poquito más de aguante Digo, no la van a matar tan fácil ahora Eh Le daría mis botas El casco Vamos a darle el casco también Eh, inventario Y le ponemos el casco Ya solamente le faltan unas botas ¿Y esas de dónde las voy a sacar? Digo, yo no le pienso dar ninguna de mis botas Mis botas son muy especiales Digo, la quiero y todo Es mi esposa Pero no le voy a dar mis botas ¿Quién está refunfuñando arriba de mi casa? Está lloviendo Está lloviendo Pero no creen que en el juego, ¿no? Está lloviendo acá en la vida real Escucho un relámpago bien Tremendo Y resulta que está lloviendo en la vida real Qué cosas, ¿no? Establecer como hogar Eh, claro que sí, Epsilon GameX Dice, gracias Dime mi amor, por favor Dime mi amor Nada de Epsilon GameX Tú me puedes llamar Mi amor ¿Quién refunfuña? Ah, ya lo veo Mira, ya traje la cena ¿Qué? ¿No me dropeó carne ni nada? Mta, para eso me servía Yo pensé que me iba a dar un poquito de carne El matrimonio ya está hecho Pero siento que a Bulma me la tengo que llevar al segundo piso Porque puede que aquí corra peligro Entonces la voy a llevar por acá Aquí Y aquí En este segundo piso Entrale Bien, esta es nuestra habitación Digo, tú tienes que estar aquí Tú tienes que estar en este sitio Quédate aquí y Eh, establecer como hogar Entendido Dormiré aquí por las noches Sí, mira, aquí hay una camita Cabemos los dos Bien, Renata Mira, sé que sigues luchando por mí Pero entiéndelo de una vez, mujer Ya, soy hombre casado Soy papa casada Y por más que lo intentes A menos que quieras asesinar a Bulma No hay nada en este mundo que me pueda separar de ella Ya no se puede Ya me amole Ya que se le va a hacer No le puedo poner espada Eh, se la puse aquí Pero Creo que no funciona del todo Así que bueno Ya estoy casado con Bulma Ya por fin El día del matrimonio ha llegado Lo único que nos queda es tener a nuestro primer hijo Para finalizar el capítulo del día de hoy Y solamente espero que no se bugue Digo, ya ha pasado antes Así que vamos a ponerle aquí donde dice Procrear ¡Bluh, mira! Da vueltas de la felicidad ¡Ah! ¡Es una niña! Ponle nombre a tu bebé Le voy a poner el nombre a mi bebé Con el riesgo de que se bugue LeBlanc ¿Se acuerdan quién es LeBlanc, no? Bueno, los que vieron Epsilon 1 Saben Que LeBlanc Se bugueó ¿Dónde está? Y LeBlanc Ah, aquí la tengo, mira Ok Y aquí tengo a LeBlanc Pero la debes de tener tú, esposa mía Tú eres Quien Debe tener A LeBlanc Ahí Bien En su manita Ve Cuídala Cuídala Es tu hija Aparte, de todos modos Clorofilo te va a ayudar Aquí lo voy a dejar Para que te proteja ¿Le puedo dar a Clorofilo La indicación de que proteja a alguien? Creo que no Estaría buenísimo Que le pusieran esa función Para yo decirle a Clorofilo ¿Sabes qué? Clorofilo protege a ella Y ya Que la proteja a ella para siempre Eso estaría Muy Pero que muy bueno Pero señores Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Uy, que música tan tenebrosa Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Clorofilo Quítate de la cámara Hombre Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Guau, guau Uf Que día tan ajetreado Esa travesía que hicimos Para llegar con la esposa La boda Y todo eso Estuvo tremendo Estuvo tremendo Clorofilo Acompáñame A matar a unos cuantos monos Acompáñame Cloro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!